Ya, 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 ya con ustedes Ya, 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 ya con ustedes Ya, ya, ya con ustedes Ya con ustedes Wilson Crespin DJ Mezcla, mezcla El, 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 el negro DJ, 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 DJ Baila, baila, baila Así toda la noche Baila que quiero olvidar Mezcla, mezcla, mez, 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 mezcla Wilson Crespi Y a bailar nuestra música Esto es Ecuador En vivo El negro DJ Se encendió la fiesta Goza mi Ecuador entero Cha, 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 cha con ustedes Cha, 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 cha con ustedes Cha, 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 cha Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón Hizo su nidito nido de ilusión, hizo su nidito nido de ilusión Esa palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di amor Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor Esa palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di amor Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor ¡El lombo de Darwin! Vamos comuneros, que al San Juan hay que sabotear con los compadritos Que vendrán de parcialidad, una tona, llanta y cara Algunos tienen guitarra y la policía, digámonos, nos han de asustar Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor Vamos comuneros, que al San Juan hay que sabotear con los compadritos Que vendrán de parcialidad, una tona, llanta y cara Algunos tienen guitarra y la policía, digámonos, nos han de asustar Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor Vamos comuneros, que al San Juan hay que sabotear con los compadritos Que vendrán de parcialidad, una tona, llanta y cara Algunos quieren guitarra y la policía, digámonos, nos han de asustar El Copo de Derby Que eso compadre No te dejes de la comadre Vamos, vamos Bailando, zapateando, zapateando Y que rico Bailando con el pasito playero Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Como lo goza, manita Bien bonito Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba El Copo de Derby Así le baila Esta es la grande de Maraví ¡Gracias! 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 Y a los sabrosos Derby ¡Gracias! ¡Gracias! Me tienes tan embrujado con tus caricias Me tienes tan consentido y enamorado ¡Gracias! Pero salgo todo corriendo toda esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado ¡Gracias! Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¡Gracias! Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito al papá? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién dice que él no quiere más? ¡Gracias! 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 Ella siempre lo voy a buscar Y con esa boquita colorada Y dice papacito, ¡venga acá! ¡Gracias! Con esa boquita colorada ¡¿Cómo lo gusta la varita? ¡El tono de Darwin! Que te busco, que tú me llamas, eso está bueno Tanto tú como yo sentimos felicidad Y sabemos por qué motivo es que nos queremos Que te sientes con muchas ganas y o mucho más Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Desde la tierra dulce de Manaví Soy tropical A la vida de mi vida lejos la quisiera ver Y no verla amaneciendo en brazos de otro querer Y no verla amaneciendo en brazos de otro querer Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Gózalo, gózalo, báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Para que lo baile mi Ecuador entero Soy tropical Como lo goza Juan Brita En el cerro de Ismajura si no llueve está nevando En el cerro de Ismajura si no llueve está nevando Asustada mi amorcito si no llora suspirando Asustada mi amorcito si no llora suspirando Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Soy tropical Báilalo, báilalo ¡Dale vueltas! Wilson Crespi, el negro DJ, mezclando en vivo Policia ¡El Popo de Berwick! Ni con uno, ni con dos Cuenta tres, dos, cuenta cuatro Yo te juro, compadrito Muy pobre, temen borracho Sabroso sería morir Bajo de una borrachera Mi negrita ecuatoriana Pa' bailar en donde quiera Por cuatro pa' que te velas Cantaba la tía Marita Por cuatro pa' que te velas Una media me lleve Por cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Y aunque digan ya que voy Que hay novedad en pan en que Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Te voy a pedir un favor El día en que yo me muera Que me suene la tambora Y una agaita que sea buena Y una agaita que sea buena Como soy bien pobrecito Recomiendo mi tambor Recomiendo mi tambor Se lo entregué con mi pito A la bella de mi amor Por cuatro pa' que te velas Cantaba la tía Marita Por cuatro pa' que te velas Una media me lleve Por cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Y aunque digan ya que voy Que hay novedad en pan en que Yo quiero amanecer Diamantes El domingo se hizo pa' ver Mi mujer vive peleando Porque bebo todos los días Y yo vivo trabajando Pa' buscarle la comida Y yo vivo trabajando Pa' buscarle la comida El domingo se hizo pa' ver El domingo se hizo pa' ver El domingo se hizo pa' ver El domingo se hizo pa' chupar Yo me bajo como un bubey todos los días de la semana Yo me bajo como un bubey todos los días de la semana Y aprovecho los domingos pa' hacer lo que me den gana Y aprovecho los domingos pa' hacer lo que me den gana El domingo se hizo pa' beber El domingo se hizo pa' chupar El domingo se hizo pa' beber El domingo se hizo pa' chupar ¡Bien vantes! El domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' chupar En mi barrio me critican cuando el trago se me pasa En mi barrio me critican cuando el trago se me pasa Pero yo siempre resuelvo los problemas de mi casa Pero yo siempre resuelvo los problemas de mi casa El domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' chupar El domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' chupar Si tú no chupas, chupas, si tú no bebes, te bebes Si tú no comas, te tomas, si tú no gozas, te gozas Si tú no chupas, te chupas, si tú no bebes, te bebes Si tú no comas, te tomas, si tú no gozas, te gozas Levanta la mano, si me bebe, levanta la mano, si me bebe, duerme la cabeza Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta, tú sabes que el trago a mí me encanta Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta, tú sabes que el trago a mí me encanta Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me encanta Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me encanta No te pongas brava mi marita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el trago a mí me encanta Tú sabes que el trago me arrebata No te pongas brava mi marita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el trago a mí me encanta Tú sabes que el trago me arrebata ¡El Popo de Darwin! 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 ¡El Popo de Darwin!